Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hacer este modelo que está enfocado a los que quieren aprender fusión por esta razón y este modelo tan sencillo de hacer, solo hay que fijarse en las medidas y como pueden ver es un juguete, está construido netamente en madera, es un ensamble ya que tiene más de una pieza y la idea es que los que quieren aprender fusión de una manera más fácil lo hice a través de este diseño entonces vamos a hacerlo bien metodológicamente para que aprendan como se hace un ensamble o como se construyen las piezas de cada parte de este juguete entonces nos vamos a fusión, acá en fusión seguramente a ustedes les aparece un fondo azul o de otro color pero acá para cambiar el color de fondo tenemos el entorno, desde ahí varios, entonces el fotomatón que aparece aquí es el color blanco podrían trabajar así que también es un color agradable para trabajar lo otro que yo configuro es por ejemplo desactivar la última casilla, esta que está forzar objeto a rejillo o sea, eso quiere decir que cuando yo dibujé en esta grilla que ustedes ven acá de fondo, esta grilla la línea se adjunta a un vértice o a un arista y eso yo lo desactivo siempre porque prefiero que sea bastante más libre para trabajar entonces dejo las dos primeras, ahora la rejilla esbozo es lo que ustedes ven que se aprende o se apaga yo la dejo prendida porque aquí yo puedo ver aquí el punto centro de origen que es bueno poder trabajar bien, entonces teniendo claro eso, lo segundo que viene por defecto es la configuración en milímetros ustedes la podrían cambiar si fuese el caso, en este caso lo vamos a dejar en esa medida en milímetro ya que es un producto de ingeniería, entonces lo bajamos ahí, marcamos el origen que son estos tres planos que ustedes ven acá, tres planos con tres triados, azul, verde y rojo que condice con el cubo que está acá, si yo pincho el cubo aquí en la parte superior me está mostrando que estoy mirando un objeto desde arriba, frontal, bueno hace el mismo hincapié y ahí tenemos derecha, izquierda, posterior e inferior, entonces esas son las posiciones del cubo que lo ubica espacialmente dentro de lo que es fusión 360 entonces lo primero antes de empezar a trabajar, teniendo claro que son las medidas, marcando el origen yo voy a guardar el objeto, vamos un primero guardado, entonces acá uno le podría colocar el nombre pero antes de eso voy a marcar acá, que son estos cuadritos que ustedes ven acá arriba que es el panel, que pasa que fusión trabaja en la nube, o sea que yo construyo acá se guarda en el servidor de autodesk, entonces acá yo tengo varias carpetas que yo hice o nuevos proyectos, por ejemplo si ustedes marcan nuevos proyectos le colocan acá juguetes de madera o sea que cargar una carpeta similar a esta con otro icono acá porque uno lo va customizando y dentro de esa carpeta uno puede trabajar, entonces por ejemplo yo aquí hablo por ejemplo madera y tengo varios objetos que los modelé bajo ese material y acá yo podría ahora decir por ejemplo guardar en madera y le coloco por ejemplo vamos a colocar autoformulado, entonces vamos a guardar acá y esto se está guardando dentro de esta carpeta que se llama madera entonces ahí está, se fijan ahí va a aparecer la fecha dice que la versión 1, ahí condice con el nombre o sea una vez la he guardado y a medida que yo vaya a ir guardando va a aparecer versión 1, 2, 3, 4, todas las que ustedes quieran entonces cerramos eso, entonces recuerden cuando ustedes vayan trabajando pueden ir guardando y se debe ir asegurando en el servidor de Autodesk o sea no tengo que tenerlo guardado ni en el pendrive ni por correo ni por nada teniendo cualquier computador PC o Mac y teniendo su cuenta Autodesk y obviamente teniendo fusión 360 o fusión que ya se dice así no se puede trabajar entonces la primera pieza, vamos a ir de nuevo al plano es esta, entonces uno tiene que pensar en la lógica de trabajo productivo si es un vehículo de juguete que está construido en madera uno podría pensar que podría partir con cualquier pieza físicamente lo cual es cierto, podría construir cualquiera pero en fusión hay que pensar en una lógica que yo tengo que armarlo virtualmente entonces como pueden ver la pieza número 1 que es la que está abajo que es esta, entonces esta es la pieza número 1 es la que recibe al motor, así le llame a la pieza número 2 y va recibiendo todas las otras piezas, entonces uno tiene que pensar con esa lógica entonces tenemos una pieza de 270 por 60 y ahí están las medidas, no es cierto entonces vamos a construir esa pieza y vamos a ver la pieza vista de lado entonces voy a, antes de construir un croquis vamos a decir que vamos a crear un nuevo componente un componente y esto lo vamos a llamar el chasis como aparece en los planos entonces chasis, vamos a usar el mayúsculo bueno de lo mismo hacer mayúsculo o minúsculo, de lo mismo aceptar ahora me indica que estoy en chasis aparece un puntito negro, o sea que voy a trabajar en la pieza o voy a crear la pieza entonces si yo me ubico acá en el punto negro acá arriba se ve que hay tres cubos eso significa que estoy en el ensamble eso quiere decir que cuando tenga muchas piezas esto se va a ir aumentando de componente a medida que yo vaya a ir trabajando entonces como en la pieza de chasis no tengo nada hecho yo activo el chasis, no es cierto creo un boceto y ubico en este caso lo vamos a dibujar de lado vamos a crear la pieza número 1 ahí tengo el plano y voy a dibujar un rectángulo ahí hay varios tipos de rectángulo vamos a ocupar este desde la punta y vamos a estirar acá la medida con la letra D vamos solamente pincho y arrastro y coloco la medida en este caso son 270 después la otra medida aquí si no me equivoco eran 18 entonces tenemos la vista lateral o de alzado de este chasis termino el boceto y simplemente tengo un rectángulo entonces ahora yo tengo que extruir o darle volumen a este rectángulo por la letra E o esta herramienta de extruir entonces yo pincho y ahí aparece una flechita no es cierto que aparece el número negativo o números positivos depende donde yo estiro el vector en este caso yo voy a colocar una distancia simétrica y aquí la distancia de la longitud total entonces ahí ¿por qué me sirve? porque este dibujo que está en el plano donde dibujamos que está en el infinito se reparte la medida por ambos lados entonces esta medida es de 60 milímetros entonces ustedes colocan acá simplemente 60 y aceptan ahí tenemos el chasis entonces este chasis que está en color gris es bien feo para que vaya cambiando un color ustedes marcan esta herramienta entonces ahí coloco un color aleatorio y a medida que yo haga otro componente u otra pieza se va a cambiar donde el color ¿no es cierto? a medida que yo vaya trabajando ahora acá en el plano tenemos dos perforaciones que están ahí ahí están las perforaciones son de 10 milímetros los 50-180 ok entonces vamos acá y estando obviamente en chasis yo voy a crear un boceto en esta cara y voy a dibujar una circunferencia que está al centro ¿no es cierto? vamos dibujamos ahí ahí se puede ver que hay una X y un trangulo entonces quiere decir que esté en la parte central ahí y después ahí aparece una flechita una línea verde rastreada y ahí tenemos la otra esto recuerden que tenía 10 milímetros y esto también tiene 10 entonces yo pincho en vez de escribir 10 podría marcar solamente la 10 que está acá ¿qué quiere decir? que si todo esto fuese por ejemplo 12 en la otra medida también cambia 12 entonces función de la primera 10 y la distancia que hay acá marcando la circunferencia con el borde aquí el plano decía 50 y después acá decía 180 o sea de aquí y acá hay 180 entonces ahí tenemos las dos circunferencias que ahora hay que hacer la perforación imagínense si tuviéramos un trozo de madera con un taladro que tenemos que perforar terminamos el boceto y ahí aparece la circunferencia letra E entonces ustedes marcan ambas circunferencias y con la flechita la tienen al otro lado cuando aparece color rosado significa que estoy cortando ahí se fija que está cortando entonces ahí ya tengo la primera la primera pieza hecha entonces ahora yo me voy al ensamble porque tengo que hacer la segunda pieza que es la que va arriba de este chasis entonces nos vamos de nuevo acá y tenemos que la pieza que va arriba es la número 2 entonces ahí tenemos la número 2 aquí hay una figura con corte porque tiene un pequeño no es cierto un renurado ahí pero eso lo importante es que hagamos esta pieza primero tiene 235 235 de alto y un ángulo 60.3 bueno esta medida sale por construcción porque el ángulo es el que manda y esta pieza está montada justo en la parte que sea del chasis lo vamos acá lo vamos al modelo entonces ahora yo voy a crear estando pues bueno ahora estoy en el ensamble voy a crear una nueva pieza y le vamos a colocar motor el motor aceptar creo un boceto entonces el boceto yo me ubico aquí al lado o podría estar aquí al centro del plano da lo mismo por ejemplo aquí entonces ahora me voy a la parte de atrás con la letra L y dibujamos la figura más o menos no es cierto así parece que y aquí entonces claramente no es así pero lo primero que tenemos que hacer que esta medida con la letra D pero bueno la D es 235 ok y acá no tengo una línea entonces letra L ahí cuando está medio celeste ya porque está unido pero obviamente esto está mal porque aquí hay 90 grados y acá hay también 90 grados entonces ahí ustedes con esta herramienta si se equivocan la podrían rectificar a 90 y a 90 entonces letra D ahora sí acá tenemos 35 y acá teníamos 60 bueno aquí son 60.63 entonces ahí tenemos la pieza terminamos el boceto se fijan y ahora con la letra E vamos a excluir hacia el otro lado hacia acá ahí se fijan cambio de color entonces yo sé que aquí el ancho eran 60 pero yo quiero que en vez de tipear los 60 yo podría ocupar al objeto entonces yo marco la cara y automáticamente te dice donde está me voy al ensamble ahí está todo bien se fijan ahora que pasa que esta pieza está desprendida de la de abajo entonces tenemos que ensamblar con la letra J vamos a pegar las piezas y las vamos a unir entonces J yo me ubico al medio y busco el gemelo que está acá el movimiento es rígido ahí se ve un temblor ok entonces ya está pegada y ahí estamos ok tenemos eso el plano indica que tiene dos perforaciones no es cierto 115 a 40 dividido entonces bueno aquí uno podría hacer lo siguiente nos vamos de nuevo al fusión me voy al motor tienen que activar esto se fijan lo tienen que activar ahí se ve toda la otra imagen se ve fantasma excepto la pieza que estoy activando vamos a crear un croquis visto arriba entonces acá ustedes pueden girar con esto y la acomoda mejor voy a crear una línea justo aquí al centro y la línea pasante una línea larga nomás esa línea la marco y le voy a hacer una línea de central entonces ¿qué significa eso? que todo lo que copie o dibujo un lado se va a replicar hacia el otro lado entonces acá vamos a hacer ahora una circunferencia donde va dice el plano dice la circunferencia 8 por 10 de profundidad ahí está ¿no es cierto? por 115 entonces el letra D de aquí a acá tenemos 115 y de aquí a acá tenemos 8 y la distancia del centro acá serían aquí serían 20 si no me equivoco ahí está no aquí serían 40 perdón aquí 40 ahí sí entonces tenemos eso tengo que copiar la circunferencia del otro lado entonces con esta herramienta de simetría selecciono la circunferencia automáticamente me deja hecha la otra circunferencia porque yo había ocupado esta línea de centro que es lo importante ok terminamos el boceto y ahora con la letra E vamos a perforar esto y la perforación según el plano decía que decía que decía una menos 10 o 10 de profundidad cortando entonces aquí serían menos 10 aceptar entonces ahí quedan quedan las perforaciones hechas faltaría acá acá hay un como medio extraño la herramienta pero vamos a ver el plano como está para que no se asusten tenemos una circunferencia que avanza hasta un corte entonces vamos a ver dice que hay un radio de 9,56 por una profundidad de 50 esa es la medida que importa entonces que debemos hacer vamos de nuevo a función vamos a crear tanto el motor ahí con la letra EC vamos a hacer una circunferencia ahí está mi circunferencia esta circunferencia según el plano dice que vale 9,56 ¿no es cierto? entonces aquí ¿qué podríamos hacer? para que vean que 9,56 claro ahí si yo marco 9,56 estamos ok pero es tangente a esta parte porque está justo justo ¿no es cierto? con el vértice ¿no es cierto? como centro entonces tangente ahí y tangente acá bien tenemos eso letra E entonces ¿qué tenemos que hacer? lo acercamos al extremo y simplemente arrastramos y tenemos que arrastrar a menos 50 y ahí nos queda la figura perfecto ahora tenemos que replicar esto al otro lado pero obviamente hay que ocupar la herramienta también hay otra cosa tiene como un farolito ahí que tiene el farol o la luz digamos 10x5 profundidad entonces vamos a hacer el farol también activo lo colocamos de frente lo acercamos a este extremo circunferencia y ahí me marca el centro entonces dice que tiene 10 aquí tenemos un error el primer error claro porque a ver ¿qué está pasando? porque acá es el radio yo puse el diámetro entonces ¿cómo rectificamos esto? primero nos vamos acá nos vamos ahí ahí a esa operación botón derecho y quitamos el boceto fíjense entonces es lo pinchamos sería 9,56 por 2 ¿no ve? así de rápido y también queda tangente o sea no habría problema terminamos el boceto y también queda listo ¿se fijan? es un error un error voluntario que hice para poder ver cómo es la herramienta entonces ahora replicamos la operación acá vamos a replicar esta operación que acabamos de hacer y para ello ocupamos necesitamos ocupar un plano por la mitad ya que es simétrico el objeto entonces construir un plano medio ahí con acá ahí tenemos un plano ahí se fija un tallo un plano ¿para qué sirve el plano? simplemente para crear replicancia simetría vamos a hacer la simetría de las caras entonces es esta cara más esa cara y el plano sería el que acabamos de construir entonces ahí se ve la imagen fantasma se puede estar ahora vamos a hacer eso esto era profundidad si no me equivoco 5 o menos 5 ahí cortando recuerden eso y que tenemos que hacer la misma operación al otro lado entonces aquí está en simetría yo trabajo con las caras ustedes marcan las caras aunque hay otra forma de seleccionar también pero lo voy a hacer un poquito más largo y ahí se ve la operación bien nos vamos al ensamble nuevamente entonces ahí tenemos las dos piezas van por la pieza trasera tenemos una pieza que es trasera que es la número 3 que es esta esta es la vista de alzado y esta es la vista de perfil entonces nos vamos acá esta pieza la 3 se llama cabina entonces creamos un nuevo componente cabina ok creamos un sketch justo en el borde nos acercamos acá y dibujamos este rectángulo entonces la cabina tiene 30k y acá tenemos 25 perfecto terminamos el boceto y la vamos a excluir al ancho que en este caso eran 60 en este caso van a ser menos 60 ok ahora aquí hay otro otro punto de ensamble porque se fijan yo perfectamente este poliedro yo lo podría ensamblar con j no es cierto aquí y acá lo voy a hacer pero también está la circunstancia el ensamble hay un ensamble que se llama en obra que significa eso yo lo dibujé dentro del contexto entonces marco esa figura marco la otra figura y simplemente está ensamblado en obra ya no se mueve o sea está perfecto bien nos vamos al techo vamos que es lo que dice el techo aquí está el techo pero acá vamos a otra herramienta dice 115 60 por 8 aquí el 4 o sea esta parte del techo tiene dos perforaciones donde van a estar dos barras que sujetan este techo nos vamos acá entonces nuevo componente un techo ahí me equivoqué techo ok me miro de lado hago de nuevo el rectángulo ahí ahí entonces tiene 115 15 por 8 por 8 ahí está terminamos y extruye a obviamente ¿no es cierto? menos 60 lo vamos a ensamblar en obra entonces acá activo el ensamble mayor ensamblar en obra eso con eso ok bien ¿qué uno hace acá? acá por ejemplo yo con estos iconos de ojo yo podría hacer desaparecer o aparecer un objeto ¿cierto? entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer las dos barras de sujeción del techo entonces las barras están por acá diámetro 8 por 48 ok entonces vamos a crear una nueva pieza una barra para el techo ok la voy a dibujar la podría dibujar en cualquier parte en realidad yo podría utilizar eso por ejemplo acá yo la podría dibujar ahí entonces de hecho hacer la voy a dibujar acá entonces ahí esto tiene 8 y extruye ahí con la flecha a 48 ahí está entonces esta barra tengo que colocarla justo en esa perforación entonces el techo a lo mejor molesta un poco la vamos a sacar por la letra J me voy a la parte baja o a la base de la barra que dibujé y busco el gemelo que está acá adentro movimiento rígido ok ahí estaría y la barra la vamos a volver a copiar control C y B y la tiramos para el lado J entonces yo me ubico acá abajo y me ubico abajo ahí está listo y ahora activo el techo entonces como pueden ver el techo el techo si yo lo quiero aislar para verlo solamente a él yo tengo que aislar esto botón derecho y me voy a aislar ¿se fijan? desaparece todos los otros componentes de hecho los otros componentes aparecen con el ojo cerrado entonces yo podría trabajar solamente en el techo o botón derecho desahilar y volvemos a lo que es la pieza entonces lo que está queriendo decir que al techo le faltan esas dos perforaciones donde vaya la barra pero para eso ocupamos una herramienta parecida a la evolución a la operación booleana que existe en otros software aquí se llama combinar entonces al cuerpo dice el cuerpo que le voy a hacer las perforaciones al techo y la herramienta va a ser la barra entonces no sé si se podrá seleccionar bueno parece que se pueden seleccionar las dos un corte y aceptar y listo ahí estaría listo ¿se fijan? ¿cómo sé que está listo? botón derecho botón derecho aislar de ahí se ven que irían las dos perforaciones lo cual es correcto botón derecho desaislar bueno ya estamos terminando entonces ahora tenemos que hacer el eje donde va la rueda el eje vamos vamos al plano nuevamente el eje eh tiene 8% 125.24 ok entonces vamos acá vamos a hacer estamos en el ensamble recuerda estamos en el ensamble aquí se ven todas las operaciones que hemos realizado vamos a crear un nuevo componente lo vamos a llamar eje ok ubico una vista lateral entonces ahora hacemos una circunferencia por acá si quieren da lo mismo diámetro 8 termino el boceto lo vamos a extruir lo vamos a extruir simétrico por todo y tiene 125.24 ahí tenemos nuestro eje entonces el eje tiene que estar justo al medio de la perforación pasante adelante y atrás entonces acá vamos a ocupar una herramienta que se llama marcar un origen entre dos caras entonces ensamblar origen de unión parece que este sí posición de captura entre dos caras o sea entre esta cara y esta cara ¿no es cierto? y forzamos el centro y automáticamente se genera ese eje que está ahí o sea esa unión entonces J mira J ahí con esta ¿no es cierto? y esta figura fíjense que queda una tolerancia porque va a girar tiene que girar tiene que ser con un revoluto o sea ese eje ahí se puede ver una banderita que está girando quiere decir que el eje está girando en su centro aceptar y el mismo cometido lo hacemos acá entonces este eje control C y B lo tiramos con el vector bajamos por ahí aceptar y hacemos lo mismo con esa con esa designación del origen entonces ensamblar entre esta cara y esta cara y lo forzamos al centro y ahí entonces letra J ahí lo buscan y la banderita cuando gire porque está obviamente rotando tenemos eso el plano lo muestra ahora un espaciador que es que es esta pieza que es un disco que tiene espesor 10 ya me lo 30 10 ok pues vamos acá en 1 fíjense que no hemos guardado nada ahí B1 entonces ahora vamos a guardar aceptar entonces ahí se va a actualizar y ahí va a aparecer B2 entonces ahora vamos a hacer el el espaciador entonces nuevo ok quedó un boceto lo vamos a hacer justo justo acá me voy a acercar en esa cara entonces acá vamos a ocupar una herramienta que se llama proyectar significa que es como un calco de la arista o los vértices letra P me acerco acá ok letra C vamos a hacer el diámetro exterior del espaciador que eran 30 y letra E vamos realizamos esas zonas y vamos a extruir hacia acá con 10 milímetros perfecto entonces el espaciador va fijo digamos que bueno va la abundancia es para darle más espacio a la rueda esta pieza está suelta control Z entonces la ensalamos en obra ensamblar en unión en obra entonces esto con esto en rígido ok entonces tenemos que hacer lo mismo con la otra entonces para eso hay que hacerla más corta en realidad vamos a ensamblar por varias duplicaciones de ejemplo miren duplicar entonces esa figura continuar a ver si funciona no está funcionando a ver cancela cancela espaciador duplicar uniones si continuo ah ya porque pasa esto porque está fija vamos a cancelar entonces no lo vamos a dar tanta vuelta control Z ahí para acá ok entonces J buscamos el borde esto es rígido aceptar acá vamos en lo siguiente esto con esto control C y B lo vamos a copiar y J aceptar y J ahí está entonces ahora nos falta la rueda la rueda nos vamos acá no esta es la rueda rueda esta es la rueda espesor 2078 ok entonces nos vamos acá creamos un nuevo componente rueda entonces es que la rueda está justo al borde entonces mi trape de proyectar tiene tiene ese espesor recuerden donde está el eje y trape al centro y acá tiene la rueda tenía 70 terminamos el boceto menos 70 parece que no no es menos 20 perdón ahí está vamos a ver cómo nos va ahora esta rueda está suelta y trajota va fija al eje movimiento rígido ok vamos a ver si puedo hacerla con esto también está ahí sí y acá también ahí estaría nuestro vehículo fija tenemos toda esta cantidad de piezas ahora lo que uno podría hacer es juntar piezas ejemplo mira voy a hacer acá arriba un nuevo componente perdón me equivocé ya un nuevo componente lo vamos a llamar pack ruedas ahí está y todas las ruedas las seleccionan con chip y la tiran adentro fija entonces vamos ordenando las cosas entonces pack por ejemplo espaciador entonces ahora todo lo ahí por ejemplo mira quedó montado entonces ustedes lo agarren lo tienen acá arriba ahí sí todos estos que son espaciadores ahí sí entonces ahora si yo me voy al ensamble ahí está todo puedo apagar el pack por ejemplo para ir viendo cómo es el objeto se guarda última vez y ahora el panel de datos entonces este este carrito está guardado ahí se fijan se guardó tres veces cuatro veces y ustedes pueden ver todas las veces que se han guardado incluso pueden abrir cualquiera de las versiones que está acá de la más antigua a la más reciente bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención